Me encanta el vestido de la taza, porque así no se nota mi cintura, y eso que tengo faja. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Estoy bien. Ay, Dios mío, vamos a bajarla, que este vestido pesa más que ella, ¿ok? Pero no creo que se puede ver aquí. Se puede ver, ahí carga la Bárbara Camila. Es que ustedes saben que las fiestas virtuales tienen una particularidad. En YouTube no les gusta que pongamos música, en Facebook tampoco, y por supuesto en Instagram vamos a tener una sorpresa aquí con ustedes. Estamos comenzando a regalar los regalos, aquí está mi tazita. ¿Te gusta tu tazita? Un permiso, tazita. Ay, Dios mío, vente. Mira, llegó la sorpresa de Amalia Victoria. Ay, Dios mío, la sorpresa de Amalia Victoria. Ay, qué feo. Ay, Dios mío, llegó, señores de Facebook, miren esto. Ay, qué feo. Llegó el, mira, llegó el regalo de Amalia Victoria. Ay, qué bien, ¿quién es ese? ¿Cómo se llama? Alexa. Alexa. Ay, la bestia. Alexa, Play Beauty and the Beast. Vamos a ver si bailamos un poquito. Cinco segundos, cinco segundos. ¿Quién se sabe la canción? Yo conozco a alguien por ahí que se sabe la canción. Canta la canción. Canta la canción, Amalia Victoria. Mira, está estapando ahí. Canta la canción. No importa porque toda la gente de nuestras diferentes plataformas sabe que tenemos diferentes ángulos. Gracias por estar con nosotros. Nos están escribiendo de México, de Venezuela. Eso, mira la bestia. ¿Alguien se sabe la canción? ¿Alguien se sabe la canción? Anda, pues, canta. La, 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 la. Foto, tomenme foto y me las mandan. Bella y la bestia bailarán para ustedes en este momento en vivo para todas nuestras plataformas. ¡Qué bella! ¡Baila con tu príncipe! Anda, él es tu príncipe ahorita. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le tienes que decir a la bestia? Cuéntame, Amalia Victoria. ¿Qué le tienes que decir a la bestia? ¿Te gusta tu bestia? Mira, te amo. Te amo mucho. Mira, lo más bello de todo este día es que tal vez en otros momentos seguramente hubiésemos tenido una fiesta con un montón de gente. Pero en este momento que estamos viviendo queríamos ser coherentes en esta casa y llevarle la alegría a Amalia Victoria de una forma muy distinta. ¡Mi amor! ¿Qué te pasa, Amalia? ¿Tú conoces a la bestia? La bestia es demasiado bello. Mira, vamos a voltear para la foto que la gente nos está tomando. Queríamos darle las gracias, por supuesto, a Tanishka que hizo posible que nos vistiéramos de esta manera. Me encanta el vestido de la taza porque así no se nota mi cintura y eso que tengo faja. Mira, y ¿saben qué? Alexander Sánchez, quien ha decorado de manera espectacular esta mesa, que por supuesto se las tengo que mostrar gracias a la gente bella de... Ay, Dios mío, se me van los nombres, Cool Corner Event, la gente de Dani Sweet, que nunca, nunca habíamos trabajado de esta manera. Pero ya lo saben, yo se los mostré en el video de esta mañana cuando anoche Alex empezó a hacer todo lo que es el concepto de la fiesta virtual. Tenemos los globos de luz, tenemos los globos de luz, tenemos por supuesto la torta bella. Yo voy a agarrar el teléfono porque yo no puedo hacer esto de otra forma y ustedes lo saben. Por ahí estuvimos, volteame la cámara que los guantes no me permiten. Mira, miren la mesa de Amalia Victoria y el regalo del día de hoy para Amalia Victoria es Jorge Osvaldo, que teníamos mucho tiempo, que voltealo para acá mamacita. Que no lo veíamos, párate aquí. Teníamos mucho tiempo, volteate para la cámara también. Este es el regalo que Bárbara Camila y Amalia Victoria y Carolina y todos recibimos esta belleza. Y además es que no queríamos, por supuesto, agarrar. Tenemos todos los cables conectados. Por supuesto, es una fiesta nunca antes vista. La bestia creo que va a ser... Volteame la cámara aquí, Bárbara Camila, que es que no puedo con los guantes, chica. Yo te digo una cosa, esa es una de las cosas que uno no puede hacer cuando uno tiene guantes. Lo más bello que les quiero contar, mientras mi preciosa Amalia Victoria, ya de cuatro años... Mi nombre se llama Victoria, es la bella. Ay, perdón, la bella. ¿Por qué no le vas a mostrar a Jorge Osvaldo la pared que hizo José? Creo que la bestia fue a hacer pipí. No, ahí está. Ah, la bestia. Ay, Dios mío, la bestia se tarda más arreglándose que yo. Les quiero dar las gracias a todas las personas que están conectadas, a las personas que... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Te da miedo la bestia? ¿Te da miedo la bestia? No, no, no. La bestia es demasiado bello. No, 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 Dios va a lo... Dios va a lo recuerda. Dios va a lo recuerda. Mírame. La bestia es buena, ella es mi amiga. Él es buena. Mamá, hace cuatro años estábamos en un hospital. Ay, sí, sí. Y ahora estamos aquí y yo creo que este es uno de los mejores cumpleaños que Amalia Victoria está disfrutando. Sí, nosotros estábamos analizando eso y les cuento. Igual. Mira, soy igualita que la taxita. Mira, estábamos analizando mi mamá y yo esta situación que estamos viviendo ahora sobre el distanciamiento social y todo lo que nos ha tocado vivir en este asunto de la pandemia. Y durante toda la vida Amalia Victoria hemos celebrado un montón de cumpleaños rodeados de mucha gente. Gente que nos quiere, gente que nos va a visitar en las fiestas, que a veces coincidimos nada más en los cumpleaños. Pero de verdad, a veces es tanta la gente que va a las fiestas que ni mi mamá ni yo tenemos tiempo de compartir juntas en las fiestas. Y les voy a decir algo. Y yo era la que iba a hacer una tortita ahí para celebrarle el cumpleaños a Amalia Victoria. Yo le dije, no, mándele a hacer su torta de como ella quiere. Vamos a vestirla de bella. Y aquí estamos. Ay, no me voy a quitar la peluca. Mira, y una de las cosas que ustedes me habían estado preguntando mucho. ¿Tú estás contenta de ver a tu primo Jorge Osvaldo? Sí. Muy contenta. Ellos se extrañaban mucho. Mami, esto no está mi pinta uña. Ah, y la pinta uña que te regaló la tía. Teníamos... No, Petri. Ah, Petri te regaló la pinta uña. Qué belleza. Ya no sé quién le regaló qué. Y de verdad, les cuento algo. Habíamos tomado la decisión en familia de respetar la cuarentena y obviamente no vernos. Porque bueno, esas eran las recomendaciones. Mucha gente le criticará a uno. Que viviendo tan cerca, que si no veías a tu familia, nosotras pensamos que era prudente cuidarnos entre nosotras. Y por eso, esta reunión que hoy ha unido a Amalia Victoria y a Jorge Osvaldo, porque son primitos y porque tienen la misma edad. Y por supuesto, uno dice, ay Dios mío, no los puedo dejar de complacer en vérselos. Toda la familia estamos sanos. Gracias a Dios tuvimos la precaución de revisarnos. Y gracias a Dios en esta casa todos estamos sanos. Y esa es la razón por la cual nos estamos viendo. Mi hermana, mi sobrino, mis hijas, mi mamá, mi esposo y yo. Y pues, ¿saben una cosa? Los queremos mucho. Les agradecemos tanto cariño. Por eso es que siempre hacemos las cosas muy en público. Porque indiferentemente de que muchas personas tal vez piensen que uno lo hace para llamar la atención. Ay, de pronto muchas personas pueden suponer que es así. Y si piensan eso, está bien, no pasa nada. Yo, en este punto de mi vida, no estoy cuestionando lo que otra persona piense. Fíjense algo, hoy en Suelta la Sopa también está ocurriendo un evento digital. Y cada uno está en su proceso. Y pues, como yo digo, hay espacio para todos. Gracias por esta conexión. Los queremos mucho. Les quiero decir que estoy súper conmovida. Y creo que es la mesa más bella de cumpleaños que ha tenido Amalia Victoria. Creo que todos los años se superan entre sí. Miren esta belleza de torta. La torta de Divine Delicacy. Los dulcitos de Dani Sweet. Miren esta belleza. Todo para Amalia Victoria. Poquito porque nosotros decidimos que no somos demasiado. Y les quiero mostrar con detalle la mesa. Mami, dale a la cámara, mamacita. Dale dos veces a la cámara. Sí. Ok. Quiero mostrarle con detalle que allá atrás está la pared hermosa que hizo Cosette, donde yo tenía la pared de la mansión. Y lo diseñamos para Amalia Victoria, para desearle un Happy Birthday to you. Tenemos aquí la torta de cumpleaños que ella soñó de la bella. Y todo lo que ella quería. Una mantelería de deco aries. Tenemos a Alex Hernández. Y lo más lindo de la mesa. Los postres de la abuela hechos con mucho amor. Quesillo flan. Para las personas que no saben qué es quesillo, es flan. Y uno de los dulces favoritos de Amalia Victoria, que son los pescaditos. Y todo. Y los cupcakes también. Estamos aquí. Ella cambia de dulce favorito como cambia de ropa. Miren qué bellos se ven los globos de Luz by Balloons Pass. Y obviamente, esta fiesta, después que apaguemos la cámara, continúa. Los quiero leer a todos. Niño prodigio, gracias. Tú siempre dijiste y creíste en mí. Has sido una de las personas que siempre ha sido muy honesta con una servidora. Tócame la pantallita, mamacita, para mostrarles. Mira quiénes están aquí. Mira quiénes están aquí. Mira quiénes están aquí. ¡Ay, mira! ¡Mira! Amalia Victoria. Mira, dile a Oriobaldo que la bestia es amigo. Dile, la bestia es amigo. ¡Ariobaldo, la bestia es amigo! ¡Qué belleza! Mira, para mí gente, por supuesto, de aquí, de YouTube, tenemos los cables. Y lo más importante, los invitados. Lo más importante, los invitados. ¡Ah, miren los invitados! Esta casa está llena de gente porque quisimos que estuvieran todos los amigos de Amalia Victoria. Esta mañana encontré varios regalos en la puerta de muchas amigas que quisieron, obviamente, venir a saludarla. No entraron, dejaron en la puerta. Volteame la camarita, muchachito lindo. Dejaron en la puerta todos los regalos. Y yo creo que este va a ser el nuevo estilo de fiesta. ¿Te quieres besar conmigo? Dame un beso. Con la bestia sí lo puedo besar. ¡Tan, tan, 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 tan! Yo no sabía que la casita bailaba con la bestia. Mira, la bestia se queda aquí, yo se lo paso y tú dices las palabras que tenías preparadas para tu hermanita. Ok. El día que yo me embaracé, una señorita se puso celosa. Bárbara Camila no podía creer que yo iba a tener otro bebé. Y cuando ella se enteró que iba a ser niña, a pesar de que por cinco segundos le dio celos, después me dijo que ella no puede pensar vivir sin Amalia Victoria. Lo demás, cuéntalo tú. Mi papá te va a quitar el café y te va a comer. Al principio del embarazo de mi mamá, cuando, bueno, como obviamente ya supimos que estaba embarazada, todo el mundo pensaba que era niño, como el primer mes, por lo menos todo el mundo pensaba que era niño. Entonces yo pensé que iba a ser niño. Yo creo que yo quería que fuera niño, porque yo no quería que fuera otra niña, yo quería ser la única niña, la niña de mi mamá. Entonces me puse un poquito celosa y entonces, mira, la pintura de uñas que le regaló la tía. Y bueno, después cuando me enteré que era una niña, me puse un chincelo, o sea, yo como le dije, oh my god, yo fui la única niña por 13 años. 13 años de mi vida sola. Entonces, entonces, obviamente ya pasaron los nueve meses y mi hermana nació. Y literalmente cuando yo la vi por la primera vez, me quedé enamorada. Yo la primera vez que yo la conocí fue... Hermana, me voy a pintar mis uñas y después de mí. Sí, sí, pero ahorita no, porque si no, tienes que salir de la mesa, ¿ok? Entonces, lo que estaba diciendo, la primera vez que yo la conocí no podía entrar porque mi hermana nació una semana prematura. Entonces no podía entrar al NICU porque para entrar al NICU tienes que tener 18 años. Yo tenía 13 o 12 por ahí. Y entonces la pasaron a través del vidrio y de una puerta y yo fui con NIC y la vi y me quedé enamorada. Entonces, 8 días más tarde cuando pude ir a la casa, la cargué por la primera vez y desde este momento no puedo creer que... O sea, ella es literalmente mi pedacito de luz porque sin ella yo no sé qué haría. ¿Cuál es el recado? No sé, vamos a ver. Y les voy a contar algo antes de prender las velas de cumpleaños. Ustedes saben que nosotros no tenemos filtro. Amalia Victoria fue una niña prematura. Según los estándares... Ya lo vas a abrir, muñeca. Después de los estándares de Estados Unidos, que a 36 semanas todavía es considerado un niño prematuro, con Amalia Victoria sufrí no traérmela a la casa cuando la tuve. Y yo creo que ahí Dios me dio la fortaleza de poder entender que a veces no es como uno quiera, sino como Él decida que sea. Ya yo he vivido cuarentenas antes. Yo ya he vivido antes. Tristezas muy profundas y por eso me disfruto todo al máximo y celebro al máximo. Necesitamos una camarógrafa para que la gente pueda mirar. Ya va. No, ponlo como estaba. Ponlo como estaba. Ay, Dios mío, Cristo de la caridad. Lo que es estar en vivo. Lo que es estar en vivo. No se imaginan lo que hay en esta caja. Me estoy como muriendo de calor. Uno, dos y tres. ¡Listo! Uno, dos y... ¡Tres! ¡Un carro eléctrico! ¡Un carro eléctrico! ¡Oh, my God! ¡A mi hermano! ¡Me llevo un carro! ¿Esto qué es? ¡Un jeep! ¡Amalia, Victoria! ¡Un jeep! ¡Y yo no tengo un jeep! ¡Amalia, Victoria tiene el jeep! ¡¿Qué barbara quieres?! ¡Me regalaron un jeep a mi hermana! ¡Agrárrala para acá! ¡Ven para acá! Mi hermana tiene un carro y por cierto tiene un jeep, que es el carro que yo quiero y yo no. ¡Oh, my God! ¡Y tengo más diecisiete! ¡Ay, Dios mío Cristo! ¡Quiero que ahorita si lo armen! ¡Ese carro lo vamos a armar ahora mientras vamos a tratar el cumpleaños! ¡Aleza, stop! Vamos a tratar el cumpleaños feliz. ¡Pasa, señora bonita! ¡Ay, Dios mío! Me dicen que estoy un poquito sudada. Es que me dio como calor y esto lo tenemos en la iglesia en 66. Bueno, si quieres pasa esto, pasa para allá. ¡Amen, el cóforo! Esto es para prender apoyo en la cocina, mi vida linda. Por eso es que nos tenemos que comprar una mansión. Para no tropezarnos con los carros eléctricos en la sala. ¡Mira, Amalia Victoria tiene el vestido amarillo! ¡Ajá! Entonces, pon el banquito ahí para que ella se pare. El banquito, mi amor, para que la brecha esconde ahí en el medio. ¡Aquí! Mira, Amalia Victoria, ponte ahí cosas que pasan en una fiesta. Usted no se pone... ¡Ponte ahí! ¡Sonríe para la cámara, la foto! Esto es la vida real. Vamos a ubicar a la gente bella de Facebook para que vean también en tiempo real la cantadita de cumpleaños. Entonces, la bestia, pase al lado de la abuela, la abuela por allá. ¡Bestia! Y la bestia al lado de la... Y la abuela no puede pasar. Toma, toma, pase por bestia. ¿Por qué? Porque las sillas están en el medio. ¿Y por qué no rodas así un poquito a donde tú estás? A ver. ¡Ay, cuidado! Yo te interropecé y me dio, me dio mierda. Ahí, ahí, ¿dónde está la abuela? Alga, vete, pero... Entonces, a cantar conmigo. Instagram entero. Instagram, ¿qué mensajitos están mandándole a Amalia Victoria? Feliz cumpleaños, me imagino. Feliz cumpleaños, princesa hermosa. Qué linda, Amalia Victoria, Bárbara, la bestia. Júrame que esto no sirve. Decoración. Ah, yo me voy a desmayar. ¿La mezcla? Ok. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Ya sé qué es lo que pasa. Que estamos en todo el aire acondicionado. Bueno, mira. Ay, Dios mío. Entre el pelo, la peluca, las manos. Quedo con la tela. De los guantes. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a empezar. Ale. Cumpleaños, feliz. Te deseamos así. Cumpleaños, amale, títe la palabra. Therefore, mut Laguna. Cumpleaños, feliz. Cuba, el planaño feliz. Yes! Happy類, bolro, sad cow. Happy, baby, tuyo. 나� fans, dan down. Happy, baby, tuyo. Lana, de las like. Happy, baby, tuyo. Apaga. Yes! Amé. Bueno mi gente, esto es parte de lo que es nuestra vida, gracias por celebrar con nosotros, gracias por formar parte de nuestra familia, los quiero mucho y esto es mi vida, celebrar mi familia, mi vida, quieran mucho a lo suyo, abrácense, que no les importe lo que pase allá afuera, no todos los que son conocidos, amigos, son parte de tu entorno, de verdad, esta cuarentena nos ha servido para saber a quienes queremos en tu casa, en tu vida.